Música Hey que onda amigos de Youtube como están aquí con ustedes Mokiesa Gaming señores Trayéndoles una partidita de Call of Duty Black Ops Este, estábamos jugando un Team Deathmatch En jungla y casi no juego esta onda Porque, no sé Este, son a veces muy cortas y A la hora de hacer un poquito de dinero De cash No es tan fácil Entonces, no sé que pedo, estábamos Creo que habíamos puesto el juego un rato Y decidimos ponerlo para empezar a calentar Y salió una buena partidita Pero bueno, no queremos hablar de eso hoy en día Queremos hablar señores de ya el anuncio que se hizo Hace 4 o 5 días De lo que fue Cómo va a ser el Black Ops 2 señores En la fecha de salida Todas sus madres, todas las cosas nuevas que va a traer Entonces este Quería hablarles un poquito de eso, mi opinión De lo que ha sido este nuevo Call of Duty Black Ops 2 que va a salir creo que el 13 de noviembre del presente año Pues bueno señores Este De primero Ya vi el trailer y el trailer muestra Que va a ser un juego futurístico Y este Personalmente creo que no me atrae del todo la idea De que sea un juego futurístico Ya que Este Black Ops creo que para mí así como es Así como está ahorita Así como lo están viendo ahorita en este juego Es perfecto señores Y como que No se me hace muy fácil la idea de pensar De que va a salir nuevo Diferente Y miren como me maté ese hijo de perra Este Pero bueno no sé Hay que verlo No hay que hacer este Comentarios O no hay que Pensar ya de que manera va a ser el juego Sin siquiera haberlo jugado Espero yo que Ya los cambios que han hecho Termine siendo bueno Termine siendo puta Adictivo Como lo ha sido este Y este No se Que no nos decepciones Que no nos traigan una beta Señores No quiero que nos hagan la misma cagada Que hicieron con Modern Warfare 3 Que trajeron un juego de mierda Que lo sacaron A la carrera Porque ya venían las épocas navideñas Y terminamos con un juego Bien Pero que bien Estiércol señores Este Que quiero yo que traiga de nuevo En comparación con lo que es el Black Ops este Pues no sé Que las conexiones sean un poco mejores señores Yo creo que ustedes Esta gente de Strayard Tienen no sé Un poco más de sensibilidad Para con nosotros Los jugadores Los fans Ojalá que creen alguna vez Un servidor dedicado señores Lo cual creo que es imposible Nunca va a pasar No van a gastar ese dinero innecesario En un juego Que se va a vender Sin necesidad de ofrecer tanto Y miren señores Aquí les voy a mostrar Lo que es La granada perfecta Solo miren esa mamada Miren Si vieron el man que estaba allá Miren como peguen en el barril ¡Saaaaa! Vieron esa granada señores Eso se llama La granada perfecta En Call of Duty Block Ops Esas son las bellezas Que se puede hacer en este juego Pero bueno señores Este Quiero ver que más Que no me vayan a arruinar El modo teatro señores El modo teatro Del modo Golfer 3 Ese es un asco El que tiene es El Block Ops Es excelente Excelente Tremenda chulada De modo teatro Por favor manténganlo Como está Es más Yo no quiero que le cambien nada Este Porque No se Simplemente lo van a arruinar Por querer cambiarle otras cosas Que más Este Las armas Los hit markers Háganlo así Sencillo Como hicieron este juego Señores Que no le pusieron Tanta mierda Como en el Modern Warfare 3 Si volvemos a compararlo Que puta Que le ponen tantos perks Tantas combinaciones Tantos attachments Tanto Killstreak O sea Le pusieron tanto Que al final de cuentas Terminó siendo una mierda A una comparación Que se puede hacer Con lo que es El Modern Warfare 3 Este juego Señores El Modern Warfare 3 De nada te sirve Sacar a ti Un avión Un helicóptero No se Lo que sea Porque te lo tiran De un bazookazo Háganlo al menos Un poco más difícil Como lo que es En Black Ops Dos Este Perdón Que tienes que tirarle Dos bombazos Para tu poder destruirlo Entonces Lo malo es que Tu como jugador Te sacas ese killstreak Y no logras matar Pero ni a uno Porque nomás sale Le tiran un roquetazo Y ya te botaron tu helicóptero Entonces señores Black Ops 2 Viene Lo voy a comprar Definitivamente O sea Ustedes bien saben Que este es el juego Favorito mío Y miren Aquí me faltaba uno Para los perros Y miren Semejante comida De mierda Señores Y lo peor de todo Que el sí Lo terminé matando Con la granada Por ser un poco Impaciente Me terminó matando Ese perro Ahora vamos a sacar Lo que es el chopper Señores Este No teníamos hose Creo que por eso Fue una de las cosas Que no pudimos matar Un poco más Y van a haber Un chingo de hitmarques Que voy a hacer ahorita Y era porque En el equipo contrario Tenían hose Entonces este Mis tiros No eran tan Fuertes Como deberían haberlo sido Pero bueno señores Este No me gusta mucho Como les digo Esa mierda De que va a ser futurístico Salen unos No se Puras especulaciones Que en caballos Un killstreak Con caballos Que todo va a ser En el 2025 Que van a salir Ya las armas Nuevas Como lo son Ahora en el Modern Warfare 3 Armas modernas Ya que no va enfocado En lo que es Este Las guerras antiguas Quiero ver que más Traen unos avioncitos Traen unos drones Que todavía no se sabe Que pedo Puras especulaciones Los drones Como que parecen Camellos De metal Quiero ver que más trae Vienen otras cosas Como Este Zombies Señores Dicen Dicen Las malas lenguas Incluyendo la mía Que se va a poder jugar Hasta en 8 personas Ustedes ya saben Que yo soy gran fanático De zombies Si traen eso Señores Se va a poner Chingonísimo Que el online multiplayer Y quiero ver que otra cosa Que la campaña No estoy seguro ahorita Si el Black Ops Se podía jugar la campaña En cooperativo Entre varios Yo quiero que sea así Señores Es más divertido Uno solo a veces Como que se aburre Si se puede Si es que ya salió En Black Ops normal O en el Black Ops 2 Que viene Por favor Hagan la campaña Que se pueda jugar En cooperativo Eso es divertidísimo Señores Juegas con tus amigos Estás echando desmadre Te diviertes Y hasta lo puedes poner En difícil Para no sé Eso es lo bueno De jugar en cooperativo Señores So por favor No me desilusionen Otra vez Como lo hicieron Con el Modern Warfare 3 Yo quiero que sea Chingón señores Quiero que sea puta Un juego Pero exquisito Divertirme Que me envicie Eso es lo mejor De todo El Black Ops A mi me envició Señores Era un puta Demasiado Demasiado vicio Y disfrutabas Queriendo sacar Esos 15 prestigios Queriendo sacar Esas armas de oro Después queriendo Hacer dinero Para poder comprar Muchas, muchas Armas de oro Yo creo que eso Fue lo más Original de este juego Los mapas Miren los colores Brillantes Los colores Bien nítidos Señores Y miren ese perro 80 mil balas Yo creo que Agarró algún Juggernaut De Modern Warfare 3 Miren Pero bueno Señores Ya está acabando La partida Viene Black Ops 2 Dejen los comentarios Aquí abajo Que pedo Que piensan Tan emocionados No lo van a comprar Si lo van a comprar Que te gustó Lo que viene Que no te gustó O sea puta Digamos a ver Que onda Pues Este Yo como ya les dije Señores Ojalá que sea bueno Esta partida Ya está acabando Señores Agarramos un 35-7 Creo En un Team Deathmatch Un 35-7 Estás hablando De 65 muertes Y yo agarré 35 Puta Creo que agarré Casi un poquito Menos del 50% So Espero que les haya gustado La partida Señores Ya saben que pedo Regálame una manito Para arriba Este Ya que con eso Me ayudas a poder No sé Echándole ganas Metiéndole duro Para seguir subiéndole videos Ahora ya somos Que subimos uno A veces subimos dos videos Al día La verdad que ya los tenemos Saturados de videos Espero que todavía No se hagan aburrido De mis pinches videos De mis pinches puteadas Y bueno Con esto me despido Señores Black Up 2 Ya saben que pedo Comentarios abajo Suscríbete Comenta Favorita Y recuérdate Que Youtube No es para amargados Si vienes aquí enojado Pues por favor No comentes Nos vemos amigos Bye No es para amargados Gracias.